Bueno, pues hubo una desbandada de priistas, varios exmilitantes ahora del tricolor, encabezados por Miguel Ángel Osorio Chong, encabezados por Claudia Ruiz Macié y por Nubia Mayorga, renunciaron al PRI, se fueron, digo, ya realmente no creo que sea nota que alguien renuncia a un partido se apunte a otro, digo, pues ya es lo más común, pero se puso intenso el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Guillermo Valencia, este martes, a los que se fueron, encabezados por Miguel Ángel Osorio Chong, los llamó irresponsables, malagradecidos, ingratos con el partido que les dio todo, que les quitó el hambre, ¿no? Y luego acusa a Miguel Ángel Osorio Chong de ludópata de pasársela en salas VIP de casinos jugando. Lo reta, sí, Guillermo Valencia reta a Miguel Ángel Osorio Chong a un debate público para que explique todo lo que hizo en Michoacán cuando fue secretario de gobernación, cuando armaron a civiles que eran delincuentes, cuando se dedicó a proteger a José Alfredo, o ¿cómo se llamaba? ¿Castillo el qué? José Alfredo, no sé cómo se llamaba, el virrey Castillo, ya la neta ese nombre mejor me lo quiero olvidar. Bueno, de todo lo que hizo, pero se le fue con todo, de ludópata y de andar jugando lo que no es de él, ¿no bajó a Osorio Chong? Irresponsables, malagradecidos, ingratos con el partido que les dio todo, les quitó el hambre, les dio el poder, recursos, que no se lo acaban ni con su afición al juego, porque es ludópata. Osorio Chong se la pasa apostando y apostando ahí en casinos, en áreas VIP de los casinos, ¿sí sabían esa? Y que me lo niegue Osorio Chong, como me niegue, quiero Osorio Chong retarte un debate público para que tú y yo de frente hablemos de todo lo que hiciste en Michoacán, de cómo operabas las cosas, de cómo mandabas helicópteros por los líderes de los grupos de autodefensa, de cómo te reuniste con Mireles, con Hipólito, niégamelo. Hablé, yo hablé con Hipólito Mora, yo hablé con el doctor Mireles y tal vez lo que se buscó, más que matar a Hipólito Mora, fue silenciarlos por todo lo que sabían y por tu participación, Osorio Chong, ludópata. Jugaste con el país como juegas con tu dinero, no se vale. Bueno, eso no es más, ¿juega con su dinero o con...? Pues a lo mejor con lo que se robó, porque no creo que sea con su dinero.